Desde ya están sonando rumores de que para las elecciones del 2024, los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana harán alianzas para llegar al poder. Diputados de ambos partidos no descartaron esa posibilidad. Sin embargo, Verdes y Morados entienden que sus organizaciones deben encabezar el bloque opositor. Los diputados de la oposición consideran que una alianza entre estos partidos sería beneficioso y que no sería nada extraño que se unan, ya que las alianzas en el país siempre han existido. Siempre hemos dicho, y si nos remontamos a las elecciones en lo histórico, nos damos cuenta de que las fuerzas políticas que han llegado al poder siempre lo hacen haciendo alianzas con otras organizaciones políticas. Así sucedió en lo que recordaremos que fue el Frente Patriótico en su momento, bloque progresista en su momento, el propio presidente actual también llegó concertando alianzas con otras fuerzas políticas, por lo que eso es muy normal, hacer alianzas con otras organizaciones. Ahora bien, lo que siempre he dicho es que aquellas organizaciones con las que la fuerza del pueblo vaya a hacer alianzas en su momento deben compartir nuestros principios y nuestros valores, eso es innegociable. De su lado, el diputado peledeísta Giacomo Alberti manifestó que el PND siempre ha sido un partido con vocación de alianza. Alberti sostuvo que las alianzas son para enfrentar los problemas por los que atraviesa el país y deben ser tratados en colectividad. En tanto que el alto dirigente de la fuerza del pueblo, Roberto Rosario, prevé una gran alianza opositora para hacer frente a una eventual reelección del presidente Luis Abinader de cara a los comicios del 2024. El ex titular de la Junta Central Electoral manifestó que una cantidad enorme de personas se han estado acercando al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en diversos puntos del país, sobre todo luego de la publicación de los resultados de la encuesta Gallup. Otro que no descarta una posible alianza entre dichos partidos es el senador Iván Lorenzo. Neiro Vireña, paso a paso.